Acompañamos a Juanqui, uno de los participantes de CECAP joven, pero también es un enamorado del carnaval. ¿Desde cuándo te lleva gustando a ti el carnaval? Muchos años. Siempre. ¿Qué es para ti el carnaval de Toledo? ¿Te gusta? ¿Qué significa para ti? El carnaval de Toledo es lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque sí, porque hay mucho ambiente, encuentras a mucha gente en las calles y es lo más. ¿Qué disfraz es el que más te ha gustado que te hayas puesto? Este es el más bonito. ¿El de este año? Sí, el de este año. ¿El que estáis tramando? Eso es. ¿Dónde estáis haciendo este disfraz? El CECAP. Es un servicio de colegiación donde enseñamos a los chavales, les buscamos empresas, les enseñamos a leer, a escribir. David, bueno, pues esto está con ambiente y espíritu carnavaleño. Todos los años salimos en el desfile y al final lo que buscamos es que sean ellos los protagonistas de ellos, ¿vale? Son ellos los que salen, son ellos los que preparan todos los preparativos, los que preparan la coreografía, eligen la música. Y este año, pues un poco de fantasía, según dicen, es un poco la temática que han elegido. Laura, ¿qué estás haciendo? Pues estoy pegando ahora la mariposa. Lleva la mariposa, una flor y luego los ojos, que representan. Por la naturaleza, yo estoy vivo. Ahora estamos con los ojos que van así. La flor esta, que es de papel, también va en el sombrero. Esto cuesta esfuerzo a todo el mundo, ¿no, Ismael? Esfuerzo, dedicación, concentración máxima. Que cuando ayudas a una persona o a gente te sientes útil. Lo difícil lo hago posible. Me caigo 3.000 veces, me levanto 6.000. José Luis, es importante tener los trajes de carnaval, pero también es importante la coreografía, ¿no? Y poder dar destrezas a los chicos para que se atriquieran una, aprendan una coreografía y demostrar que al final la igualdad es lo más importante. Yo soy la que llevo un poco los ensayos con mi compañero Juanqui y bailamos todos los chicos de carnaval. Pues este año en la coreografía es un poco... Mirar un poco para que los chicos puedan disfrutar, nos puedan divertir, nos vamos a pasar genial. ¡No, no, parabéns! ¡No, no, parabéns! ¡No, no, no!